Oye morena si me quiere Porque no me dices la verdad Oye morena si me quiere Porque no me dices la verdad Y sabe bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Y sabe bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Y sabe bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Y sabe bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Y nunca te podré olvidar Y nunca te podré olvidocar Oye morena si me quieres porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres porque no me dices la verdad Y sabes quien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Y sabes quien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay si me quieres, ay si me adoras porque no me dices la verdad Ay si me quieres, ay si me adoras porque no me dices la verdad Y sabes quien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Y sabes quien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay si me adoras porque no me dices la verdad